Más serio, vimos en el Winners que él estaba usando a otros personajes, pero ya él se cansó y dijo no, 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 vamos a cambiar Vamos para Stadium 2, ya sabemos el signature move de Headshot, agresividad, a pesar de utilizar Zoners Y José Pán es todo paciencia, pero contra este matchup en particular va a ser bastante importante no perder la calma Así es, Borneo ahí de parte de José Pán para dejar a Headshot en 48%, volvemos a desecho, las bombitas nos están permitiendo La última bombita nos dio, nos afecta y le seguimos dando, Headshot teniendo una presión increíble a José Pán Sacándolo nuevamente fuera al stage, wow, no, uff, el zap para eliminar a José Pán de ese primer stock en medio de un minuto Stock, arriba, Headshot, buen edge guarding all around La explosión de la bomba permite que entonces él se vaya, se conecte entonces con side beat Tratando de usar el palmadazo de Bowser para poder acomodarlo, nuevamente Whirling Fortress Tratando de usar el porcentaje ya hasta 100% y rápidamente José Pán se la devuelve a Headshot Y entiendo que eso fue mal DI por Headshot porque se quería mover hacia atrás Definitivamente te lo iba a compartir, entiendo que fue un mal DI de parte de Headshot Pero no importa, estamos en 60%, José Pán 14%, ahora 23% hecho en su segundo stock Ambos personajes, en hecho están siendo muy agresivos en este torneo 98% encima de José Pán, zona de peligro para el Bowser que simplemente le conectan con como 8 bombas Y le dan el up smash, eliminan rápidamente ese stock Definitivamente al Bowser no le gusta estar en el edge Vamos a ver el drop kick, vamos a ver el drop kick Estamos para eliminarlo del segundo stock Y me gustó el setup de la bomba, me gustó que una de las bombas literalmente cayó encima de Headshot Para poder hacer el up smash, súper excelentemente planeado ahí de Headshot Tiene que ir para más de esos mixups, el Bowser Bomb es excelente mixup Especialmente si estás buscando Side B, estás buscando Fair Estás buscando otras maneras para poder hacer algún tipo de landing Ese es el peligro que tienes como Heavyweight, especialmente si estás utilizando a Bowser Él tiene maneras para poder bajarse del stage cuando se encuentra en el aire No sean las mejores, pero son mejores que cualquier Super Heavyweight como lo son Bueno, vamos a ver, estamos viendo un poquito de distancia de parte de Headshot Le está diciendo quédate en el ledge Yo te voy a eliminar rapidito, pero uh, queríamos ver el punish Uh, y el up smash para poderle eliminar a Jose Pan, no lo logramos Hacemos un buen spot dodge para evitar cualquier ataque 125% Jose Pan Headshot en el 85% Vamos a ver, Back Air, va a tratar de conectarle, pero 96%, 125% Va a ser suficiente, 142, lo vamos a tirar para atrás Tiene que tener cuidado entonces ahora con el porcentaje, pero eso mismo, la bomba Suerte es que logra entonces utilizar el roll para poder irse de ahí Porque todas las veces que le conecta, le logra conectar con algo en la esquina Puede ser suficiente, eso no debe ser suficiente para poder matarlo O sea, a veces bastante pesada Un anagarre más de eso, sí puede hacer la diferencia Tratando de caerle entonces con Ay, la diferencia Quería el C-Side B un poco más temprano Y se iba entonces el stock Bueno El frame nuevamente va a estar saliéndole Eso debe ser suficiente ahora Y efectivamente, Jose Pan se lleva el primer juego Me gustó mucho este juego Se vio que Headshot estaba De una delantera bien grande Eh, ocurrieron muchas cosas, claramente vimos que se le rompe el escudo a Headshot Bien malo para cualquier oponente Pero Jose Pan, llevándose esa victoria con dos tombstones Como el Grand Undertaker Que by the way, felicidades para él Obviamente no lo estoy escuchando, pero Me va para el Hall of Fame, que era muy obvio Eso es correcto Felicidades para el Grand Undertaker Sobre 30 años en la industria de la lucha libre Personaje icónico Hasta movimientos se llaman por él Vamos a ver ahora Cómo puede llegar este juego Estamos en Small Battle Few Un buen map up En este caso Me gusta más por el Jose Pan Por la tercera plataforma, claramente Pero si fuera Yoshi's Story hubiera sido mucho mejor, claro Pero estamos viendo a Jose Pan Teniendo una delantera ahora 92% contra Headshot Uy, se lo fue Uy, Dios Wow Hablando de delantera Echo le llevó la delantera de 0.19 Y le lleva el stock a Jose Pan Feo, feo Y ese es el peligro que uno va a tener Especialmente contra jugadores de la calibre de Headshot Haces un error Y te va a costar stock completo Back air No tiene brinco Directional errors para tratar de salvarse Muy buen drift hacia abajo Antes de utilizar el O.B. para poder recuperarse Y por parte de Jose Pan Tremendamente jugado Para poder salvarse y caer en el stage Antes de perder su segundo stock Bueno, Headshot en 140% Todavía en su tercer stock Hacemos el grab Lo tiramos para 235% Queremos hacerle lo mismo que lo hicimos en el primer stock No logramos Hacemos el fair Y Jose Pan le hace el fair Le dice Yo tengo mejor fair al momento Vamos a ver si Jose Pan puede obtener un poquito de comeback Y queremos ver el grab Uy, no lo vivo El dropkick no le llega a conectar Pero Headshot tiene la delantera por lo menos en 39% 149% Y hacemos el off match para eliminar a Jose Pan De ese segundo stock 39% solamente Importante va a ser para Headshot Entonces acumularle daño a Bowser Que sabemos que Él puede cantar mucho cantazo Así que tiene que acumular muchos porcentajes Para poder entonces sentirse bastante cómodo Para el próximo stock 95% Headshot 26% Jose Pan Headshot en su segundo stock Realmente estamos viendo Lo que no vimos en el primer juego Pero vamos a ver Que logramos ver Madre maria Vamos a ver El único bot que queremos Es a Samus Y Samus es humana como quiera Me refería porque es un robot Loco That was horrible That was horrible That was horrible Uy Wendash attack Igual de malo que el DI de Jose Pan Pero vamos a ver El primer juego Claramente no vimos eso En el primer juego De Headshot Vimos Un par de errores Y par de malas ejecuciones De parte de Headshot Pero Headshot Le devuelve el favor Y está en empate ahora mismo El game cambió el momentum Del juego totalmente Y Vimos puede dar esa oportunidad De un jugador como Headshot Porque se aprovecha You give him an inch He's gonna take the mile Ya él conoce El tipo de movimiento Que tú vas a lograr hacer Y Jose Pan fue Bien risky O sea Quiso tomarse El riesgo de la vida Sabiendo Lo que le podía suceder Y claramente Sucedió Juego número 3 Estos Top players Es mejor ganarles Es mejor ganarles 2-0 Porque cuando se encuentran En este tercer juego Aprender los motores Sí Definitivamente 9% de Headshot Empezando Vamos a ver si Jose Pan logra Ser un poquito más agresivo Contra Headshot Estamos en small battlefield Entrecomía un buen mapa Para Jose Pan Nuevamente Por el espacio Del mapa Si Headshot No puede encontrar Esa distancia Va a ser bien difícil Para él Y ahora vienen Los multi-hits De parte de Headshot Para 58% No es una desventaja Que Jose Pan Se encuentre Demasiado incómodo Especialmente Con Worldly Fort Desconectándole Para 80% Un buen porcentaje Es relativamente Medios Vamos Full Up smash Por parte entonces De Samus Viendo entonces Jose Pan Big body Todo le va a poder Conectar bastante bien No va a tener Esos problemas Que usualmente Tienen Los multi-hits Específicamente En este juego Me gustan mucho Las bombas Que usa Headshot Ahí fuera del ledge Está dando mucha dificultad Jose Pan Claramente no tiene Muchas formas De volver el return Más tranquilo Por ahí usamos El brinco Para devolverlo 178% Jose Pan Con cualquier movimiento Que haga Headshot Estamos viendo El primer stock Irse De la misma manera También estamos viendo 121% Para Headshot Puede ser suficiente Especialmente Si hace un flying slam Desde la plataforma Contra Ahí vemos El primer stock De Headshot Irse 183% Jose Pan Puede ser lo que sea En un momento Jose Pan Puede estar gastando El tiempo un poco Pero estamos En 204% Realmente en algún momento Vamos a ver Ese stock Irse Pero al momento Jose Pan Manteniendo un buen Control De ese stock En el estandole Con un fair Para 211% How long Can he continue To get hit 131% Dash attack Para 62 Headshot Está Sintiéndose En peligro Especialmente Contra el antagonista De Super Mario Tiene que tener cuidado Que lo vayan a dar ¡Ay, ay, ay, yo mío! Castigando Con el down smash Y él me había dicho Anteriormente Diablo Tengo que empezar A incorporar Ese down smash Para poder castigarte A usted Va a ser efectivo Entonces Para llevarse ese stock Importante va a ser Ahora para Jose Pan Que no se confíe Y no se encuentre Tanto en la zona De afuera Hemos visto Como Hechor Puede eliminar Esos stocks Como si fuesen Nada Vimos Vimos que Jose Pan Sobrevivió En 232% Ese número Es demasiado alto Y es un número Que a nadie Le gustaría ver Jose Pan Está tratando De hacer algún tipo De approach Lo cual Me está indicando A mí Que tiene que Que se va a cogerle Un poquito más suave El shot Es el que tiene Que acercarse a él Para montar algo Defensiva Simplemente está tratando De acecharle Un poquito más Caminar Vamos a darle Entonces con Forward Smash 95% El serve Va a estar saliendo Inteligentemente Entonces aguanta El segundo brinco Para poder recuperarse Vamos a darle Con el Confirmed Sour Spot Nair Affair 105% Two Frame No va a estar conectándole Jose Pan Está oliendo La victoria No se le va a hacer fácil Flying Slam No debe ser suficiente Todavía para eliminar El stock 130% Un Flying Slam Más si puede ser suficiente El forward No va a estar conectándole Warning Fortress Back Air Para 119% Entrando nuevamente Y desafortunadamente Entonces pierde ese stop No logra machar lo suficiente Tiene que tener cuidado El up tilt Va a ser suficiente Y Jose Pan Avanza la siguiente Ronda Esto Snacks Es un mini upset Es un mini upset Indeed Estamos hablando ahorita De quien posiblemente Se podía haber llevado